Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gran placer poder ofrecerles este concierto. Como habrás podido observar, hemos empezado con música americana, la primera obra, Cantilla y Tecnología. Hemos tenido una obra de estreno con sol cubano, que la ha hecho el tiempo correcto nuestro compañero José Luis. Y por último, la obra de compositor argentino, Alberto Finastera, que lo ha llevado sobre la tierra de Argentina. Y como no puede ser de otra manera, después de tanto viaje, pues como llegas en ningún sitio. Así que esta segunda parte está dedicada a la música española, con Paso Doble, con Manuel de España, y por supuesto con todos ustedes. Espero que pasen un buen rato. Y nada, para mí es un auténtico placer estar aquí y compartir con ustedes la actividad de la Argentina. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!